2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis estimados estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a otra nueva aventura en la matemática. Como pueden observar, nos encontramos en lo que es la Casa de la Moneda y podemos ver muchísimas figuras geométricas. Este será el punto de partida para nuestro tema de hoy que serán las cónicas. ¡Acompáñame! Relación, ecuación general y ecuación ordinaria. Recordemos que la ecuación general está dada por x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a cero. Y la ecuación ordinaria es x menos h todo elevado al cuadrado más y menos k todo elevado al cuadrado igual radio elevado al cuadrado. Se tienen las siguientes relaciones. Tenemos la ecuación general y tenemos la ecuación ordinaria. La relación será h igual a menos d sobre 2. k va a ser igual a menos e sobre 2. Finalmente, radio va a ser igual a raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f todo sobre 2. Esta relación nos permite a nosotros encontrar el centro radio por el método por fórmulas, que son estas. Aplicando la relación a la ecuación general, tendremos en un ejemplo lo siguiente. Obtener el centro y radio de la circunferencia cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4y menos 51 igual a cero. Nuestra ecuación general y tenemos nuestra ecuación que nos dan para sacar su centro y radio, de donde vamos a obtener los siguientes datos. d para nosotros será igual a menos 6. e tendrá el valor de 4. finalmente f valdrá igual a menos 51. Con estos tres datos que hemos extraído, podemos aplicar la relación para poder sacar el centro y radio de nuestra circunferencia para luego graficarla. reemplazando en la relación tendremos d igual a menos 6. e igual a 4. f igual a menos 51 son los datos que acabamos de sacar. Nuestra relación será h igual a menos d sobre 2. reemplazando, d para nosotros valdrá menos 6. entonces tendremos h igual a menos en el numerador menos 6 y en el denominador 2. dividiendo menos entre menos será igual a más 6 entre 2 es igual a 3. h tiene el valor de 3. para la siguiente relación k es igual a menos e sobre 2, donde e para nosotros vale 4, entonces k va a ser igual a menos 4 sobre 2, dividiendo k será igual a menos 2. ya hemos obtenido h y k. para nosotros es el centro de nuestra circunferencia. entonces el centro estará ubicado en coordenadas 3, menos 2. para sacar radio tenemos la siguiente relación raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f, todo eso sobre 2. vamos reemplazando los datos, donde d para mí vale menos 6 y elevo al cuadrado. e para mí vale 4, también elevo al cuadrado. finalmente digo menos 4 por menos 51 porque es el valor de f. realizando operaciones, menos 6 al cuadrado tendremos 36, 4 al cuadrado 16, menos 4 por menos 51 será igual a 204. sumando 36 más 16 más 204 y sacando de la raíz, finalmente dividiendo entre 2, tendremos radio igual a 8. de esta forma hemos obtenido, de nuestra ecuación general, del ejemplo, nuestro centro que va a estar en el punto 3, menos 2, y radio igual a 8. a continuación, vamos a graficar. tenemos el centro en coordenadas 3, menos 2, vamos graficando ese punto, y radio igual a 8. desde el centro, medimos 8 unidades a cualquier parte de la circunferencia, y nuestra circunferencia tendrá esa forma. para resolver de la otra forma, sí, que es por el método algebraico o completando cuadrados, el mismo ejemplo se lo realiza de la siguiente forma. vamos a ordenar primeramente las variables x seguidas de las variables 10, entonces tendremos x cuadrado menos 6x más y cuadrado más 4y y el término independiente pasará con signo cambiado al otro miembro, con más 51. a continuación, vamos a completar cuadrados. el segundo término de x, que es 6, lo vamos a dividir entre 2 y vamos a elevarlo al cuadrado. de la misma forma, lo realizamos con el segundo término de y, que es 4, dividimos entre 2 y elevamos al cuadrado, igual a 51. operando, ahí tendremos 6 entre 2 igual a 3, 3 elevado al cuadrado para nosotros es 9. más y cuadrado más 4y, 4 entre 2 es igual a 2, 2 al cuadrado es 4, más 4, igual a 51. como estamos aumentando el 9 y el 4 al primer miembro, también tendremos que aumentar el 9 y el 4 al segundo miembro, para que nuestra ecuación esté equilibrada. vamos a factorizar a continuación, este trinomio x cuadrado menos 6x más 9, sacamos raíces cuadradas del primer término y del último término y ambos elevamos al cuadrado, tendremos entonces x menos 3 elevado al cuadrado. Con nuestro segundo trinomio realizamos lo mismo, de y cuadrado su raíz cuadrada será y, de 4 será su raíz cuadrada 2 y ambos elevamos también al cuadrado. La suma de 51 más 9 más 4 para nosotros es 64. 64 puedo escribir como 8 al cuadrado para llegar a nuestra ecuación ordinaria. Nuestra ecuación ordinaria entonces estará dada por x menos 3 todo elevado al cuadrado más y más 2 todo elevado al cuadrado igual a 8 al cuadrado. ¿De dónde vamos a obtener los siguientes datos? h igual a 3 porque pasará con signo cambiado. k igual a menos 2 también pasará con signo cambiado. Finalmente radio igual a 8. Sabemos que h y k es el centro de la circunferencia entonces tendremos centro en 3 coma menos 2 y radio igual a 8 que son los mismos datos que sacamos aplicando la forma del método por fórmulas. Graficando tenemos el eje de coordenadas cartesiano el centro estará en 3 menos 2 en ese punto a partir de ese punto voy a graficar radio igual a 8 8 unidades y construimos nuestra circunferencia. Llegamos a la conclusión del tema y de seguro que tú te divertirás con los ejemplos y ejercicios que existen dentro del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación que está en la página 289 y la actividad número 19. Hasta la próxima. 2022 Año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres para la despatriarcalización y la actividad para la despatriarcalización para la despatriarcalización para la despatriarcalización de la espriarcalización